qué tal amigos cómo les va muy buenos días buena onda para todos buen viernes para todos ustedes y me adelanto el deseo de buen fin de semana especialmente en familia yo respeto enormemente el fin de semana pero muy especialmente los domingos para mí el domingo quizás por mi crianza mi forma de ser como fue mi infancia y mi adolescencia creo mucho y sigo creyendo en la familia la familia el papá la mamá los hermanos los tíos los primos sigo creyendo por más que tenemos que convenir todos que la familia se ha visto enormemente deteriorada en las últimas décadas que ahora lamentablemente de la mamá tiene que salir a trabajar y trabaja para aportar siempre por problema de dinero no yo sigo reivindicando una de las profesiones más maravillosas que hay en este mundo y especialmente en el uruguay como lo es la familia y la ama de casa se acuerdan no cuando decían profesión ama de casa y había algún pelotudo que decía son unas atorrantes no trabajan se quedan en la casa no laburan el marido tiene que ir a romperse el alma eso se decía había machismo siempre hubo machismo toda la vida y pocos reconocimientos a la labor de la mujer y yo cuando pienso mujer pienso en mi madre soy mamá y pienso aquella tarea maravillosa que hacía conmigo con mis hermanos con mis sobrinos con los sobrinos de ella con mis primos donde se captaba cualquier desviación con muchísimo tiempo de antelación cuando la mamá ya veía que había alguna conducta impropia y se captaba y se solucionaba y había charlas y había consejos y además los gurises de antes escuchaban respetaban aprendían del mayor hoy hay una pérdida de valores tan importante tan grande que lleva a cosas insólitas desde que ayer lamentablemente apareció sin vida la la niña en el balneario las vegas hay una conmoción generalizada de todo el mundo sinceramente todo el uruguay está no sólo congojado sino que se ha revolucionado hay una especie de revolución de gente que nunca salió a la calle que nunca dijo nada ha pasado en todo el país me mandaba a brian de león desde florida ayer es 25 personas eran nada más fueron y salieron al centro de florida a manifestar su dolor su angustia por lo que había pasado con esta última niña y ahí empiezan las cosas que se dicen inclusive yo me he sumado también a expresar la voluntad que haya una pena de muerte para ese tipo de personas cuando uno ve que cómo se puede violar y asesinar a una niña de 12 años o de 10 años o de 9 años como fue en ribera que tiene que haber en la cabeza de ese ser humano no que tiene que haber es un enfermo tiene cura como se capta eso como si yo y se llega a captar una enferma una mente enferma no por eso siempre decimos nunca sabemos lo que hay detrás de cada persona no en nunca terminamos de conocer a la persona en la mente humana es mucho más compleja que cualquier computadora de última generación realmente es realmente es extraordinario ver como la gente se subleva como la gente se cansó como la gente quiere decir basta y vemos basta y basta y basta permanentemente de mucha gente que lo está diciendo y nos sumamos a ello hoy ramoncito pintos en los controles técnicos desde muy temprano me preguntaba si podía convocar a todos ustedes o algunos de ustedes por supuesto para opinar para escuchar sus voces para saber qué piensan de lo que estamos pasando quiénes son los responsables si es que los hay es un solo tema o es multitemático es muchas muchas cosas que se han unido para que ocurran estas cosas o no yo digo antes ocurrían sí ocurrían recordamos perfectamente bien que ocurrían sí ocurrían 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 entonces esto es algo que la humanidad ha venido sufriendo hoy vemos vieron lo que pasó en las vegas que una normal se sube a un piso 30 de un edificio armado hasta los dientes y mata decenas de personas al azar en un espectáculo de canto un espectáculo musical y el tipo se subió al piso sacó su escopeta con una manera telescópica y empezó a tirar al azar eligiendo las personas que iba matando entonces qué está pasando en la humanidad que está pasando en la gente que está pasando en la mente de las personas que nos está ocurriendo bueno y vamos a escuchar la gente vamos a escucharlos a ustedes porque creo que voy a tener que hacer dos programas para no hacerlo tan largo porque quiero que la gran mayoría de las personas se escuchen de alguna manera y ramoncito está por ahí ya podemos decimos algo antes de esto lo decimos no escuchamos los mensajes o sea que simplemente nos vamos a jugar sin red si sería un equilibrista de un circo sin red a ver qué es lo que ustedes dicen ramoncito si aparece alguien que me putea a mí lo mato es usted que tenía que haber controlado no no pute me tranquilo que yo lo paso también me lo banco no tengo problema absolutamente ninguno y no oculto absolutamente nada vamos a ver el ramoncito ya tiene vamos a ver si le podemos dar la mayor continuidad a los mensajes de ustedes que le pedimos sean cortos de un minuto hay algunos que se han pasado por lo que veo pero bueno vamos arriba ya empezamos a escuchar a la gente ya lo tiene ramón arriba ahora sí buenos días por supuesto que con todas las muertes que está sucediendo de niños inocentes esto te indigna más que te más que otra cosa y la única culpa de todo esto es de este gobierno corrupto que lo único que hace es sacarle plata a la gente que labura este mentirte mentirte en todo pasa mintiendo y bueno y es lo que están cosechando y lo que está teniendo esta sociedad que ellos están plantando no bueno les agradezco y por supuesto esto es recalienta a todo el mundo bien vamos con más mensajes y voy a intercalar si éste me permite ramón algunas personas que no mandaron audio si escribieron y que nos parece interesante yo voy a ir leyendo también póngame en pantalla acá también las personas que mandaron textos vamos con más opiniones el recién le dio la culpa al gobierno corrupto actual buen día jorge creo que psicópatas y enfermos así como éste hay en todas partes del mundo en todos los sistemas de educación lo que no se puede prever es que un psicópata rapto a un niño y haga las cosas que hizo ahora el sistema de mierda que tenemos de juicio de judicial y de policía y de todo fue lo que permitió que lo dejaron libre porque no actuó de cero y fue el primer caso ya tenía antecedentes y no sólo eso ha pasado en varias varias oportunidades porque no tenemos este ni pena de muerte ni encierro de por vida y yo digo no será momento de que la sociedad se cuestione si hay gente que es irrecuperable irrecuperable y no necesariamente gente pero bueno hay que considerarlo gente es esa la cuestión los políticos van a actuar en función de lo que la gente quiera bien muchísimas gracias a ese mensaje terminado en 57 16 me voy a melo que hay opiniones también a ver buen día jorge ahora sí mi opinión es que el ministerio del interior tiene muy pocos efectivos en las calles hay más efectivos acomodados adentro afuera en las calles este yo que vivo en la ciudad de melo este no sé no tengo ni más pálida idea de cuántos efectivos hay los efectivos policiales hay en la ciudad pero bueno cruzas por la avenida mata cruzas por las arabia que la principal cruzas por donde cruces nunca se ve un policía caminando siempre cruzan en el auto allá cada media hora un poco más por la misma zona y otra cosa pasan con las con las luces de los patrulleros prendidos entonces si hay alguna algún hecho delictivo o algo les da tiempo a disparar como quien dice gracias el faustino desde melo haga la corta porque ramoncito mire que ramoncito los corta tengo lo peor es politizar esto dice alejandro de bichadero hay que sacarse la careta la responsabilidad es de todos dice alejandro que es un colega de la fm de bichadero alejandro muchas gracias por tu opinión desde el exterior dice estimados amigos para todos los que no puedan llegar hoy no pero es otra cosa nada que viene del exterior la transmisión del vigésimo primer congreso internacional de educación que se llama aprendo retirado forma en un grupo político nos mandan también acá esta opinión vamos a ponga usted ramoncito tengo audio hay que aumentar las penas como la apenas a cadena perpetua bien pide cadena perpetua señor vamos a este inventaje terminado en 0 0 6 buenos días a mí me parece que es un combo de cosas tanto el gobierno como el ministerio del interior como la justicia son responsables de todo esto porque lo llevan los meten presos un par de días en la cárcel lo sueltan de vuelta y vuelven a cometer el cometido de un asesinato una violación cadena perpetua sería poco tiene que volver la la pena de muerte tendría que volver tener que colgarlos en una plaza y pena de muerte con ellos como antes cuánto más en 45 se termina porque sabe que van a ir de vuelta el que cometa una cosa de esa agarrar y va a mirar a no pero me van a apelar no puedo votar ha tenido las consecuencias porque estamos en un país de mierda estamos así como estábamos estamos en un país de mierda volvemos siempre a lo mismo siempre estamos en la misma muchas gracias y que se sepa se sepa de algo la reflexión buenos días acá hablo de montevideo la zona de manga lo único que puedo decir es que se repudia todos estos hijos de puta violadores perdón si mi audio le parece irrespetuoso pero está es lo que pienso y siento que no queremos ni una muerte más en ningún lugar en ninguna parte del mundo ni 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 mujeres ni niños y no queremos más esos violadores no queremos más esos asesinos que quedan impunes que tienen trabajo que tienen una vida normal cuando son unos psicópatas degenerados nosotros respondemos por uruguay pero que se haga escuchar el pueblo que se haga escuchar el mundo lo único que puedo decir es eso mucho dolor mucha tristeza bien tenemos más mensaje no ramocito tiene ahí dele ponga nomás hola me llamo josé pero cuando pasan estas cosas nos indignan habría tal vez sea muy drástico pero sería lindo aplicar lo que aplicaron en singapur bien sabe que es no te limpia me voy a santiago de chile cruzamos la cordillera nuestro compatriota néstor cano canito te escuchamos hola buen día jorge bonica para hoy tu audiencia bueno con la referente a la pregunta que hace la pena de muerte no estaría mal no este yo que se le dé cadena perpetua la manga de hijo de puta esto pero todo parte por la base la base en la cabeza del gobierno si el gobierno no aprieta por más que le den orden a los jueces y son arbitrarias ellos no pueden hacer nada tampoco y aquellos que están a favor de la justicia bueno y los que están en contra también mala suerte cadena perpetua o pena de muerte no hay otra un abrazo desde chile canito gracias canito vamos a nuestro colega jorge porque te abra tu tocayo espero que estés bien y sigas adelante con lo que estás haciendo yo opino modestamente que el delincuente cuando comete un derecho debe suspenderse de los derechos porque así lo establecía la constitución vieja por un lado por otro lado todo el daño que el cauce lo debe compensar adecuadamente con las víctimas y también debe hacerse cargo de pagar el hospedaje en la cárcel la alimentación la vigilancia del servicio médico y todo lo que se le da por otro lado él tiene que trabajar cuando está preso y estudiar no tiene otra forma de salir del delito y con los recursos que obtenga del trabajo tiene que utilizarlo para solventar su gasto porque la sociedad no puede estar manteniendo este tipo de gente es el que rompe paga en la regla el que rompe paga así que él si provocó la desarmonía de dañar una persona robándole o haciéndole un daño que lo pague pero que lo pague con sacrificio y la pena tiene que ser este este para salir de libertad hasta que no haya saltado su deuda con la sociedad y con las víctimas no puede salir en libertad gracias tocayo muy amable vengo a montevideo beatriz te escucho buen día bonica para mí son todos culpables todos porque a ninguno le importa nada el uruguay se convirtió en una aldea no en un país este es una vergüenza todo lo que está pasando y yo creo que es todo a propósito todo a propósito para que la gente salga a las calles y a protestar y ahí pueden tener una excusa para convertirnos como venezuela la gente no se da cuenta porque está dormida con el fútbol con el asado y con el carnaval es lamentable hay mucha ignorancia en uruguay esa esa es la excusa de ellos y abusan de la ignorancia del pueblo un beso siempre escucho tu programa me encanta basta ya de tanta de tanto abuso beatriz chao chao gracias beatriz comparto contigo hay mucha ignorancia y la ignorancia llega muchas veces por la falta de información la desinformación que los medios de comunicación son cómplices de un estado complaciente con ellos con la publicidad oficial entonces manejan la información y si no hay información cualquiera de nosotros nos transformamos en verdaderos ignorantes sin saber realmente lo que está pasando eduardo en maldonado te escucho eduardo cómo te va buenos días jorge si hay que tener en cuenta varios componentes para este tema evidentemente que las penas habría que adecuarlas un poco a los jueces se debería pedir un poco más de colaboración en interpretar mejor las las leyes pero hay un tema que nadie lo dice y es el tema de la educación nosotros perdimos la educación y perdimos el respeto a las personas por eso se nos complicó la cosa hoy nada vale nada no vale nada la vida humana no vale nada muchas gracias de acuerdo contigo eduardo la pérdida de valores respeto y autoridad que ha sido vapuleada por estos gobiernos del frente amplio y los gobiernos anteriores también a dónde me voy ramoncito quién es robert robert te escucho si jorge bueno buenos días este bueno para hacer un comentario referente a la consulta este creo que la sociedad está enferma no sé si lo solucionamos con cadena perpetua pena de muerte creo que lo segundo es lo mejor verdad para aplicar porque si no tengo tenemos que tener en cuenta este que es lo que pasó con con este pablo pablo gonzález mató tres este mujeres inocentes y estaba libre ahora porque lo agarraron por otra cosa pero andaba en la calle como cualquiera de nosotros y estos dos muchachos tanto el caso de ribera como el caso de esta niña de villa española creo que no merecen vivir no 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 ganamos nada con tenerlo preso y lo y tener que pagarles este la comida su estadía en un lugar en donde no se van a reformar me parece que lo mejor bueno lamentablemente mató murió fuerte abrazo capaz que soy muy 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 este este estricto duro con esto que estoy pensando pero me parece que no hay otra alternativa fuerte abrazo este estamos en contacto que tenga buen día usted jorge y el resto de su familia y todos los los escuchas gracias robert me dejas hacer una reflexión con respecto a esto yo pienso algo a ver y quiero que ustedes lo piensen si fuera un hijo nuestro que comete esa barbaridad si fuera un hijo nuestro un hijo mío me voy a poner en primera persona si fuera un hijo mío que viola y mata a una niña inocente de nueve años cuál sería mi reacción porque para mí fue muy fácil decir de entrada pena de muerte hay que matarlo o cadena perpetua o no vamos a gastar en la cárcel ni 30 con ni 40 años comida para este hijo de la madre seguramente mi pensamiento sería otro no sería lo queremos recuperar lo queremos está enfermo tiene una enfermedad por eso actúe de esa manera ayúdeme a recuperarlo y lloro el dolor de lo que hizo no lo voy a de ninguna manera a justificar pero puedo llegar a decir quiero que mi hijo viva no quiero quiero que muera quiero que viva porque él está enfermo es algo científico es un problema inclusive hasta puede ser genético entonces cómo actuaría y por otro lado voy a poner el blanco y negro de la reflexión no si lo hacen a una hija mía o una nieta mía si alguien la viola y la mata cómo actuaría que pensaría seguramente pensaría pena de muerte que lo maten ya y hasta podría llegar a pensar y digamos que es una cosa violenta que no se debe hacer no es apología pero podría decir yo lo mato si la justicia no lo mata yo lo mato sale y lo mato yo tengo que vengar vengar el el crimen que hizo con mi hija o mi nieta entonces es muy difícil tomar una opinión como decía robert ahora robert lo hizo en la calentura en la indignación en el impacto que esto nos representa a cada uno de nosotros y además muchos de nosotros nos ponemos en la piel de la mamá y el papá y los hermanos la familia los padrinos y los abuelos que le arrebataron una vida de una inocente una niña inocente perdón yo creo que hay que meditar todo que lo tenemos que poner todo en la balanza y comparto lo que dijo alejandro de bichadero que no podemos politizar esto no politizarlo pero miren que la política tiene mucho que ver miren que las políticas sociales la política de educación sexual la política de familia que se ha perdido en nuestro país es también o tiene también su cuota de responsabilidad y debemos asumirla por allí no me acuerdo quién dijo la culpa de todos y es verdad la culpa es absolutamente de todos tenemos más opiniones raúl te escucho raúl méndez un seguidor de siempre buen día jorge creo que es todo un conjunto y donde arranca es en la educación si mejoramos la educación se va a mejorar todo lo que viene después un abrazo raúl méndez gracias raúl muy amable voy con más si tenía que haber si la pena de muerte porque no puede ser voy con juan de flor de maroñas en montevideo escucho juan buenos días buenos días gente linda de este país que hay y mucha pero lamentablemente estamos muy rodeados y estamos embretados con un puñado de delincuentes con un puñado perdón se me cortó a mí ramoncito fui yo fui yo voy de nuevo con juan voy de nuevo con juan ahí lo que faltaba rodeados y estamos embretados con un puñado de delincuentes con un puñado de gente que no tendría que estar dentro de la sociedad yo opino que para todos estos violadores y asesinos pena de muerte y el que mata a otro asaltándolo sacándole lo que es suyo también pena de muerte pena dura hasta que no haya apenas dura en este país van a seguir los delincuentes en la calle teniéndonos a nosotros la gente de centre detrás de las rejas de nuestras propias casas hay que limpiar eso no tiene no tiene vuelta son reincidentes reincidentes no hay caso este hombre ya tenía otras violaciones bueno buenos días para todos y vamos arriba vamos arriba juan con todo me voy a ciudad del plata verónica díaz está con nosotros integrante del movimiento basta ya va a ser una candidata de novela en san josé sin duda tengo enormes expectativas sobre ella joven arriba te escucho qué opinas verónica jorge está comprobado que esta gente no se rehabilita tenemos como ejemplo el caso con galvez el tipo asesinó violó y lo soltaron y volvió a reincidir este y bueno para qué vamos a mantener los 20 años en una cárcel porque aunque le den pena máxima por buena conducta pueden salir antes o sea 20 años mantener una persona para que salga y pueda volver a reincidir esta gente no se recupera está estudiado que esta gente no se recupera bueno es mi opinión pena de muerte bueno durísima verónica gracias veros muy amable me voy con juan juan bañasco te escucho juan siempre interesante lo tuyo días soy de paisandú y te opino que estoy de acuerdo con la pena de muerte para esta gente no hay no hay perdón de dios hay que ir directo a la pena de muerte y el dolor que debe estar sintiendo esta familia todas las familias que les matan un hijo debe ser una impotencia tan grande ya un abrazo grande para todos y mucha suerte bien llega desde el exterior también nos vamos a eeuu allí un uruguayo que opina de esta manera vamos lo escucho mi nombre es daniel soy de maldonado pero vivo ahora en los eeuu en mi opinión y comparando las penas uruguayas con las que veo aquí en este país pienso que las penas si son leves son muy suaves para muchos delitos y lo que me llama mala atención es cuánta gente está libre sin prejuicio cuando tiene razones para estar presa como este individuo de esta lamentable noticia reciente de esta pobre niña hay gente que debería estar presa y no lo está está conviviendo con gente honesta y aparte reincidiendo y siempre con actividades criminales cuando deberían estar presos pero no están detenidos porque la el razonamiento es que no hay cárceles no hay lugar no hay no hay ocupación disponible esos establecimientos ya están llenos y las condiciones de vida de los internos son muy malas cosa que también está mal pero si tenemos dinero para otras cosas si se está haciendo un estadio de básquetbol de última generación y sin embargo para estas cosas que son temas que ya se vienen repitiendo de hace muchos años nunca hay fondos nunca hay soluciones y no es solución liberar esa gente sacar el circulante sacar el dinero de las de las estaciones de servicio cerrar los cajeros automáticos que la gente se encierre en rejas y que la gente de bien sea la que tiene que digamos que adaptarse a la situación y no que la gente que comete delitos pague por ello si esté preso muchos años como debería ser saludos muchísimas gracias desde eeuu estamos agrandados es sensacional nos vamos a este celular terminado en 109 escuchamos buenos días bonica mire este mi opinión es que los responsables son del ministerio del interior o sea desde el gobierno este porque ya hace año que deberían haber sacado la guardia republicana la calle pedir cédula de identidad a las personas este a cualquier persona tendría eso tendría que ser lo lo más normal del mundo este como no lo hacen así pasan las cosas que pasan por no prevenir además está decir que tampoco me parece lógico que una cantidad de gente con datos antecedentes penales esté libre o sea que hay también fallas de la justicia creo que en todo caso es una responsabilidad de ambos de la justicia y por otro lado del poder ejecutivo buenos días gracias hola buenos días este soy ariel de acá de desde noruega les envío el audio el problema del uruguay radica en los ineptos del gobierno habemos tantos uruguayos por ahí afuera por todo el mundo porque los inoperantes políticos que tiene el uruguay son lamentables y el uruguay va camino a un precipicio sin frenos lo que acá la única salvación que hay si es un cambio de ley pero drástico muy drástico y tienen que empezar con la ley número uno de juzgar a los políticos corruptos cuando empiece el uruguay a hacer eso bueno ahí quizás recién empecemos a ver un poco más claro el futuro lamentable la política del uruguay lamentable cambio de ley es urgente hasta luego gracias pero desde noruega te mando un abrazo bien grande uruguayo tan lejos nuestro y comparto plenamente lo que dijiste te digo la verdad acá tenemos una ley de enriquecimiento ilícito hace cinco años en el parlamento y no la aprueban y es una de las bases esenciales para combatir la corrupción política y de los políticos sin embargo no la aprueban dando sin duda la señal que no la quieren aprobar que no quieren ser controlados en sus patrimonios que no quieren ser controlados en sus cuentas bancarias y ahí está combatiendo la corrupción tengan ustedes seguridad que vamos a evitar tener delincuentes disfrazados de diputados o de senadores me voy a una ciudad divina que estuve el otro día le mando un saludo grande a daniel porro que está por allá jun yo le digo yan city jun departamento de río negro allí en la ruta 3 un saludo grande para ellos nos vamos a un escucho buenos días buena onda soy milba yo lo que pienso que se perdió el respeto y la obediencia digo yo no tengo mi hija mayor tiene 30 años pero hace 15 años atrás usted le decía a un hijo te quedas acá y se quedaba acá no salís a tal lado y no salía y ahora hacen los niños ya de chiquito hacen lo que quieren la mayoría no estoy diciendo todos me acuerdo una vez que yo llevé a mi sobrina tenía 14 años un cumpleaños y ella me dice como a las 11 de la noche tía llévame a casa porque mamá se va a preocupar no dijo porque mamá me va a retar porque mamá me va a esto porque mamá se va a preocupar así como mi hermana se preocupaba por ella ella se preocupaba por su mamá no sé si me entienden lo que quiero decir que el hijo se preocupaba porque su madre estuviera bien y la madre se preocupaba porque su hijo estuviera seguro y todo eso se ha perdido y de la pena de muerte la justicia está en la tierra aquí las hacen aquí las pagan no sé no creo en eso porque el tipo ya hizo el mal lo que tenemos que prevenirlo prevenirlo desde la casa desde todos lados poner cámara yo qué sé ahora digo antes era más seguro crié cuatro hijos trabajé toda mi vida pero mi casa era segura tenía rejas ella sabía que si no tenía que salir no había que salir y entonces digo seguridad desde la casa y de ahí la seguridad va a estar afuera también no vamos ahora a decir la polia lo que dijo esta señora es para reflexionar también cuando el niño cuando lo desesentiste vamos a volver porque mamá debe estar preocupada eso es que está la semillita de los valores del respeto del amor al prójimo a su papá a su mamá sabiendo que si bien le dicen no vuelvas tarde dónde estás qué estás haciendo con quién estás no te relaciones con desconocidos que es lo que permanente estamos diciendo lo hacemos por amor no lo hacemos por ser dictadores o quererles que pasen mal no queremos defenderlos protegerlos que no le ocurran estas cosas saber dónde están nuestros hijos hoy que hay celulares permanentemente se puede monitorear permanentemente dónde están nuestros hijos qué es lo que están haciendo hoy tenemos un mundo perverso que apretamos un botón del celular y nos introducimos en la pornografía nos introducimos en poder no sólo saber qué ocurre sino ver cada cosa que te crea espanto mire yo no me voy a sorprender ni me voy a poner ahora en el padre francisco en el papa francisco todos somos pecadores todos absolutamente todos no hay quien no haya pecado y si no pecó físicamente pecó mentalmente se hizo la película lo imaginó lo quiso hacer tuvo deseos y hasta se excitó con una idea pero hoy con los celulares con la comunicación con la internet hay que prohibir la pornografía hay que limitarla tiene que ser algo imposible de llegar para niños de 8 10 12 años yo mire el otro día empecé para hacer este este estudio este este comentario inclusive y ustedes saben que hay páginas enteras que te muestran videos de mujeres teniendo sexo con animales con burros con caballos con sus perros sus propios perros y hombres también hombres que son gay que tienen sexo con su perro y ves lo que lo que nunca te imaginaste que pueda ocurrir y son gratis no están bloqueados cualquiera pone google y pone videos de sexo con animales y te aparecen decenas y centenas de páginas también ocurre que estos pervertidos pasan mirando esas páginas pornográficas se excitan de tal manera que después en su mente para mí insana llevan a la práctica estas barbaridades esta violencia estos crímenes que son algo imposible de digerir yo comprendo en todos ustedes las opiniones que han dicho las comparto además de comprenderlas tenga seguridad que las comparto pero también me gustaría dejar como mensaje que tenemos que bajar la pelota que tenemos que tranquilizarnos y especialmente buscar las posibles soluciones a los problemas que estamos viviendo porque nadie está trabajando para buscar las posibles soluciones hay que ponerlas arriba de una mesa hay que llamar a gente experta hay gente especializada que ha trabajado muchísimo en la mente humana en el control mental psicólogos psiquiatras médicos inclusive hay líderes que son líderes religiosos que también saben aportar muchísimas cosas todo eso es lo que tenemos que empezar a trabajar de una vez por todas no es la culpa de Bonomi ni del perro Vázquez y saben que yo no los quiero un segundo más en los cargos que están ocupando hace años por ineptos pero no son responsables que alguien mate y asesine y viole a una niña de nueve años tendrán su cuota parte de responsabilidad por omisión como decía un oyente que no hay patrulleros que nadie nos controla nadie nos ayuda no nos sentimos ayudados porque está pasando un patrullero una camioneta y por eso muchas veces cuando la gente dice tienen que salir los militares a la calle y empiezan todas esas sueñitos que aparecen imágenes de la dictadura el resabio de la dictadura de las torturas de los desaparecidos yo no los comparto yo creo que hay que mirar hacia hoy ni siquiera hacia mañana hacia hoy y si hay 20 o 30 mil hombres que están preparados que tienen una una preparación muy buena bueno que vengan a ayudarnos son uruguayos como nosotros dejémonos de joder de pensar que los militares son dictadores torturadores y que hacen desaparecer a la gente eso fue el peor periodo que pasamos los uruguayos pero vamos a superarlo vamos a superarlo hoy hoy tenemos la posibilidad de formar dos o tres mil excelentes militares del ejército uruguayo y patrullar nuestras calles con tranquilidad con tranquilidad porque son uno de nosotros porque son nosotros también yo sé lo que ha sufrido mucha gente que ha tenido desaparecidos en su familia por su forma de pensar y lo combatí en su momento como pagaron muchísimo y lo que no pagaron que paguen si están vivos lo comparto plenamente pero no nos vamos a confundir hoy necesitamos tranquilidad necesitamos estar protegidos los uruguayos y si la policía no da abasto que vengan los militares que están allí en los cuarteles se están preparando tienen disciplina hay autoridad y pueden hacer rondas que nos nos daría nosotros la tranquilidad de ver pasar un patrullero un jeep del ejército que está patrullendo nuestras calles para meter para dentro del culo del forro como dijo el presidente de la república en las cárceles a todos aquellos que andan por las calles violando torturando matando asesinando arrebatando pobre viejita que salen de cobrar su magra jubilación y la arrastran y le rompen la cadera y con romper la cadera a una mujer de 75 años le terminaron la vida ya no tiene más vida no tiene calidad de vida ya pasa a ser una carga para la familia entonces vamos a poner los huevos arriba de la mesa como digo siempre decir las cosas como hay que decirlas no se puede de otra manera hay que decirlas y punto y punto y aparte se terminó así es la cosa les prometo esta noche hacer otra verdad de la milanesa nocturna con parte también de los mensajes que llegaron Ramoncito cuántos mensajes han llegado hasta el momento de audio bueno va a ser difícil no van a estar todos les pido mil perdones porque hay mil doscientos mensajes más que ya cegaron de gente que opinó de toda la república oriental del uruguay y uruguayos en el exterior que están prendidos a esta audición que se llama la verdad de la milanesa gracias a todos los integrantes del movimiento basta ya que han creído en esta idea que se han subido a este barco que nos va a llevar a buen destino sin duda el destino de cambiar radicalmente muchísimas cosas esenciales que no pueden seguir ocurriendo un solo día más en nuestro país con voluntad con ganas con valentía con coraje pero especialmente con mucho respeto y mucho amor nos reencontramos esta noche con otro programa como este con la participación de todos ustedes hasta luego